Música Vamos a utilizar una manga para que aquí podamos poner nuestra niebla Aquí tenemos nuestra albiga, vamos a ponerlo en una jarrita Vamos a empezar a montar chicos Vamos a poner primero nuestro trocito de pan Lo ponemos Vamos a ponerle el almigar para que el pan no vaya seco Un poco Que se humete bien el pan Y vamos a traernos nuestra niebla Voy a agarrar mi manita y voy a rellenarla de la nieve de Oreo Voy a hacerle un hoyito Y antes de ponerle la nieve voy a ponerle mi cajeta o dulce de leche Y pongo la nieve Te puedes ayudar de una miserable, de una cucharita, algo para que sea más fácil Más que nada aplicar la nieve que está bien durita Poco a poco Vamos a poner nuestro pan Y lo acomodo bien Pongo la miserable Pongo mi almigar Pongo mi cajeta Y la nieve Chocolate líquido Aunque tú lo derritas Este es Hershey's líquido Y arriba Le ponemos nuestra Ola Pero así nos queda de padrísimo Ahorita les voy a tomar unas fotos chicos Mientras No se lo comen Va al congelador Porque esto es nieve ¿Ok? Va al congelador Miren que bonito Va al congelador Pero así Ve al congelador Miren que bonito Miren que bonito Miren que bonito No se lo freno Ola L pontos L Al